Iñigo Meirás, consejero delegado de Ferrovial, ha recogido el premio al mejor CEO del IBEX 35 en el ejercicio 2014 otorgado por la revista Forbes. Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, fue la persona encargada de entregar el galardón. Entre otros criterios, la revista ha valorado la evolución de la cotización a lo largo del año, la rentabilidad por dividendo, la diversificación de los negocios, la gestión de la financiación o la evolución de los ingresos en explotación. Ferrovial no deja de ser un ejemplo, entre otras muchas empresas españolas, que estamos teniendo mucho éxito en nuestra internacionalización, somos solo un ejemplo. Dentro de nuestro sector o en otros sectores, yo creo que hay compañías españolas que en los últimos 20 años nos estamos convirtiendo en compañías desde luego muy internacionales y muchas de ellas en verdaderos multinacionales y me imagino que el año que viene habrá otro consejero delegado también con mucho éxito y que todos celebraremos. En el ranking publicado en el número de febrero, Forbes ha destacado que Ferrovial ha diseñado una estrategia nacional e internacional bien definida. La compañía se ha revalorizado en bolsa más de un 75% desde 2011.